Paola García, la situación que se ha registrado también en el país sobre las irregularidades, sobre accidentes, pues allí se han conocido por medio de la Contraloría de la República donde ha evidenciado que por irregularidades en reclamaciones de accidentes de tránsito, sin SOA se han perdido más de 102 millones de pesos de los recursos públicos de la salud. Pues Edgar Ramírez, corresponsal de ERP Televisión, nos da a conocer esta importante noticia. La Contraloría General de la República realizó un seguimiento a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Evidenciando siete presuntas irregularidades en las vigencias 2018 a julio de 2021 por más de 13 mil millones de pesos en accidentes de tránsito donde no se contaba con el SOAT, ocasionando una gran pérdida de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Encontramos la no recuperación por concepto de legalización de anticipos que ha transferido la ADRES a ciertas IPS. Prestadores de salud que llaman la atención del organismo de control por una posible cartelización. Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca se encuentra un grupo pequeño de IPS que concentran el 67% de los pagos. Adicionalmente, el ente de control encontró que se realizaron pagos por 13 reclamaciones a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.